Por el objetivo una moña es que no entregue le rompo el saco Oh, es un cuidero de pinga, no quiero hacerlo Pero nos dan suelo si nos dormimos en el atraco Hoy salimos a buscar un saco lleno de billetes En una moto 50 y armado por un par de manchetes Tenemos la hierba secando en el tenderete Aquí somos antipoligoma 24-7 Voy a hacer que me respeten a las buenas o a las malas En la selva de cemento soy un tigre de bengala Parejo la reencarnación de Christopher Walla Muchos quieren compararse pero ninguno se iguala Si cogen alas se las corto Yo nací porque la mamma mía no tenía